Más o menos así Que bonito silba el aire Entre pinos y matorrales Como si fueran cantando Notas que se lleva el aire Así el corrido comienza De Alfredo Contreras Torales Desde Merón, Michoacán Tierra de hombres muy valientes Nicolás, Romero, Espuelo A caballo anda la muerte A Cintaguaro pertenece Purita tierra caliente Es don Alfredo Contreras Un hombre de mucho mundo Conocedor de la vida Te le ha dado vuelta al mundo A él nadie le platica Cuentos chinos o algún truco A los 14 de edad De Michoacán se fue al nefren Y fue en menos esta palabra Donde se rifó su suerte 40 años vivió allá Mucho tiempo anduvo ausente Tiene gusto por las armas Por las hembras y los gallos Saben ganar y perder Y nunca se anda rajando Don Alfredo es de los hombres Que jamás anda hablando Alegre y enamorado Don Alfredo siempre ha sido Se llevó a varias mujeres Más cabrón que tal Gavino Por todo México entero Y los Estados Unidos Una vez en San Miguel En Teotongo esta palabra Por unas cuentas pendientes Una cruz dejó clavana Se peló, pachil, pancingón Por cuentas que no le pagaban Todo Alfredo siempre ha dicho Que en el día en que muera Quiere que lo entierren juntos A un ladito de sus padres Rancho la toma del agua Y que la música no falle Claro que sí, que para esos lados Seguimos con más música Claro que sí Especialmente